Cariño, cariño que Dios me hará para quererme hoy. Cariño, cariño que Dios me sentiré. El cielo me ha oído, cariño, si me deseo. Mirándole sus ojitos sabrán quién es. Con él no existe el pelo de desespero. Cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor. Para él no existen temas que no consuelven. Mirándole su cariño, yo digo adiós. Ay, qué dichoso soy. Cuando la escucho hablar con tanto amor me doy. Es que cantar, ay, qué dichoso soy. Cuando la escucho hablar con tanto amor me doy. Mirándole su cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor. Mirándole su cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor me doy. Mirándole su cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor me doy. Mirándole su cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor me doy. Mirándole su cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor me. Gar味ado su cariño, cariño que a mí me quiera con dulce amor me. ¡Cant מ� garré! ¡Cantle! Gracias.